Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo para la sección original vs remake Una petición de Terror Boy En este caso hablar de las películas de Llamada Perdida de 2003 Y Llamada Perdida de 2008 La original japonesa y su remake americano Que bien podría llamarse la copia Así que sin más, comenzamos Música Pues vamos a hablar ya de las películas Y vamos a empezar, como no, por la original japonesa La de Llamada Perdida de 2003 Y tengo que decir que para empezar me parece que tiene metraje excesivo La película dura 1 hora 43 minutos Incluyendo los créditos Y la verdad es que se hace bastante larga En este caso el tema de la investigación Creo que da muchos rodeos para llegar siempre al mismo punto Y en ese aspecto se hace bastante larga Se hace bastante aburrida Tediosa Porque creo que la duración le juega una mala pasada Una duración de casi 2 horas para este tipo de películas Me parece excesivo La trama no está mala Aunque tampoco digamos que derroche originalidad En este caso Las personas reciben llamadas De otras personas muertas Y en esas llamadas Se oyen a ellos mismos justo antes de morir Hay bastantes cosas que me sacaron de la película Y bastantes cosas que me parecieron absurdas Como por ejemplo Esperad ¿Qué es ese sonido? Ah, es mi teléfono Chip Morirás en 7 días Samara, este no es tu vídeo Estoy hablando de llamada perdida Cuando sea tu vídeo Hablas tú Joder Uy Venga guapi Hasta luego Qué mal hablada Bueno Lo que iba Hay cosas que me parecieron absurdas de la original Que se repiten en el remake Pero del remake ya hablaré un poquito después Y es el caso de que Algunas de las personas creen Que la mejor amiga de la protagonista Necesita un exorcismo Por lo que está ocurriendo Vamos a ver Si una persona te está diciendo Que está recibiendo llamadas de un muerto Y que está escuchando su voz instantes antes de morir ¿Por qué necesita un exorcismo? No tiene ningún síntoma que digas que está poseída No habla en arameo ni lenguas muertas No se le gira la cabeza No levita No vomita verde ¿Por qué necesita un exorcismo? Esto mismo se repite en el remake Y la verdad es que esa parte me parece bastante absurda En este caso la protagonista tiene un problema en el pasado Se nos dice que fue maltratada por su madre Y el policía que investiga este caso También tuvo un problema Y es que su hermana murió por las mismas causas Por las que están muriendo las víctimas De las llamadas perdidas Bueno Es una forma de unir a los dos personajes Y darle pistoletazo de salida A esta trama de investigación Que va a durar durante toda la película No hay muchas muertes Las muertes que hay tampoco son muy espectaculares Apenas hay sangre Pero sí se hace bastante interesante El hecho de saber qué ocurre O de saber quién es el ente Que está detrás de esas llamadas Y que está asesinando a la gente Pero como digo Para mí se enrolla mucho Y creo que es excesivo Una hora cuarenta y siete minutos Para esta película Pasando al remake ¿Qué se puede decir del remake? Pues que es una copia punto por punto De la original Es decir Para comprar los derechos de una película Y hacer una copia exacta Pero con americanos Casi mejor que tú la ahorres Porque si al menos estuviera bien copiada Perfecto Pero tampoco es el caso Creo que los actores escogidos Para esta película Para este remake No son acertados No tienen carisma ninguno Sobre todo la actriz protagonista Pero es que como digo Es una copia La única diferencia que tenemos Es que al inicio Vemos un incendio En el que nos intentan ya enseñar Quién puede ser el ente Pero aún así Nada La primera muerte Bueno La segunda Porque en el remake es la segunda Es exactamente igual a la primera Un punto a favor que tiene el remake Es que es más corto En este caso Dura una hora veintipico minutos Más o menos Incluidos los créditos Por lo tanto Se hace más dinámica Y no se aburre tanto uno Viendo el tema de la investigación Que también ocupa toda la película Estas películas Más de género de terror Está más enfocada Al tema del thriller Lo cual tampoco está mal Hablando un poquito De eso del exorcismo Aquí ocurre lo mismo Aunque es cierto Que no se le da Tanto peso Pero también ocurre lo mismo Y calcan la escena En la que La amiga de la protagonista Va a Va a un programa de televisión Para que le hagan un exorcismo En directo Calcan absolutamente Esa escena Con la diferencia De que creo Que en este aspecto El remake Lo resuelve mejor Las escenas de las muertes Del remake Creo que están mejor preparadas Porque si algo bueno tiene Es que los personajes Que van a morir Tienen alucinaciones Ven por ejemplo Caras fantasmales En otras personas Gusanos Lo típico Y vemos como el lente También ve las cosas De forma distorsionada En la japonesa Esto no ocurre Pero mola el hecho De que estén sufriendo Los protagonistas Antes de morir Eso pues Siempre se agradece En la película original Aparece una niña Con un peluche Que es el personaje Por el que gira Todo el tema Del lente maligno Y en el remake Tenemos exactamente lo mismo Es la misma historia Para la misma niña Lo mismo para la protagonista La protagonista Tiene absolutamente La misma historia Salvo que De pequeña En vez de ver Suicidarse a su abuela La protagonista del remake Ve suicidarse a su padre Pero por lo demás También es una chica Maltratada Por su madre El policía También está investigando Y también se interesa Por este caso Porque su hermana Falleció En las mismas circunstancias Que la protagonista Está contando a la policía Y obviamente No le creen Y como digo Tiene escenas calcadas Tiene muertes calcadas Respecto al final Creo que el final Es la mejor parte De la original Y en cambio El final Es la peor parte Del remake Porque si Como he dicho antes La original Se me hace algo larga Por el tema De que la investigación Es extensa Se hace bastante pesada El final Es bastante interesante Y además Incluye un giro Que hace que Todo lo que nos han contado Durante toda la película Cambie de golpe Y alarga Un poquito más Ese final Es simplemente eso Para alargar el final Pero ese final Es un final Mucho más dinámico Con mucho más ritmo Y bastante más interesante De ver Con un poquito más de tensión En esto Falla el remake En el remake El final No tiene ningún tipo De tensión Pero copia exactamente El mismo giro Que teníamos En la original Por si han visto Que no saben inventarse Absolutamente nada Entonces Dicho esto La original Creo que peca En exceso de duración Y se hace un poquito Aburrida Durante toda la película Aunque el final Me parece bastante Más interesante El remake Tiene un poco De mejor ritmo Las actuaciones Son bastante pésimas Pero las muertes Están mejor trabajadas Y el final Flaquea muchísimo Incluido ese giro Así que ¿Con cuál me quedaría? Pues la verdad No me quedaría con ninguna Pero si tengo que elegir una Me quedo con la original japonesa Que al menos El ente que aparece En esa película Da un poco de Más mal rollo Que no La niña encapuchada Fantasma Que aparece en el remake Así que Me quedo con Llamada perdida La original Comentar brevemente Que me gustaría Que me dijerais ¿Cuál es vuestro tono De llamada favorito De las dos películas? Si el que aparece En la película original O el que aparece En el remake Yo personalmente Me quedo con el de la película original Porque creo Que pega mucho más Con historia Que nos están contando De la niña Y luego Una curiosidad Una anécdota Hace muchos años Yo tenía un local Con unos colegas Y cuando no eran fiestas Pues aprovechábamos Para ver películas Un día Les dije de ver Llamada perdida El remake Y una vez terminó La película Yo me había guardado El tono de llamada En mi móvil Para usarlo después Nada más terminar la película Puse el tono de llamada Y ya podéis imaginaros La reacción De todos mis amigos Fue bastante interesante Así que por aquí Dejamos el vídeo de hoy Y hasta aquí Llegamos hoy Esta es mi opinión Sobre la original De llamada perdida Y su remake Como veis Se podría decir Que el remake Es un calco absoluto Y que la verdad Es que no aporta Absolutamente nada Ni al original Ni al género ¿Cuál es vuestra opinión Sobre estas dos películas? Podéis dejarlo En comentarios Como siempre Recuerdo que esta Es una opinión personal No tiene por qué Coincidir con la vuestra Y muchas gracias Por ver este vídeo Un saludo Y un abrazo A Terrorboy Gracias por la petición Nos vemos en el próximo Dale like Comparte Suscríbete Para más vídeos Adiós Uy Me llaman otra vez ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?